Es el primer plenario del Consejo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este es la consecuencia de un proceso que se dio de construcción colectiva entre organizaciones y sociales. Luego la propuesta de las organizaciones fue llevada adelante por el Consejo Superior de la Universidad quien aprobó a través de la resolución 114 la creación del Consejo Social y la intención del Consejo Social específicamente es institucionalizar la vinculación con los distintos organismos e instituciones que hay, en este caso en Río Cuarto. Pero bueno, también se han invitado a entidades a nivel nacional, provinciales y municipales. ¿Hay algunos puntos claves para empezar a tratar? No, la idea de este primer encuentro es dar a conocer específicamente todas las características que tiene el Consejo Social, su funcionamiento, cómo es su composición y luego a partir de eso poder reunirnos, porque está compuesto por cuatro sectores, poder reunirnos con cada sector para de esa manera se puede establecer la representatividad y de ahí se puede conformar la mesa fija del Consejo Social que es una mesa compuesta por 26 miembros que representan a todos los sectores que están invitados hoy a participar acá. ¿Cuáles son esos cuatro sectores que lo conforman? Bueno, son el sector institucional que es la representación de los actores de la universidad, en este caso el rector, el vice, los cinco decanos y la federación universitaria. Después está el sector estatal que son los representantes de los distintos órganos del Estado a nivel nacional, municipal y provincial. Luego está el sector socioproductivo y el trabajo, que ahí intervienen lo que son el sector empresario, el sector de las cooperativas y los sindicatos. Y por último está el sector sociocomunitario que es donde participan todas las organizaciones sociales, en este caso que tengan trabajos territoriales. Gracias.